hola buenos días amigos pues nos vamos por segundo viaje para honduras ustedes ahí está la rosy y está cristian jose que viene a despedir a la patrona y allá está cleidy o selenny y en sí miren la vaca le da el ejemplo la mamá a la hija verdad más que ella y más que la chiquitilla ahí está y ese es macho ajá es colocho si va aquí algo igual que usted va ajá ahí están ajá este no tiene nombre colocho esta en sí no nos saber que tendrá que no no se curó hombre verdad se va a ir en el segundo viaje digo yo y usted cómo está señorita usted se va para honduras si dice yo me voy para honduras loco yo me voy para honduras con mi mamá porque solita no me voy dice vaya pues así es bueno entonces nosotros vamos a empezar a jalarlas para que ya vayamos viendo cómo hacemos para que se vaya al viaje verdad ⑥ Y aquí está la chivita La mini patrona Ah, sí Monchita se llama Pero bien bonita Ay, dice Y esa vaca nunca va a bajar Ay, imagina el chivito adentro Y allá está la otra Esta es hondureña, ven Esa sí se llama hondureña Esa también va para Yoruba Sí, pero se ve en el viaje De las Jersey, tal vez Ay, está mamando la chivita, miren Tan chula Ajá Yo pensé que los muchachos Los babies Los babies Dime la vez que teco una bata usted Así No, es que lo que pasa es que si le empieza con miedo Igual la chivita, ahí miren, te la puede tocar y todo ¿A qué así tira patadas? Aquí me dio una patada Ajá Esta me bajó Y saben por qué están mamando Porque ya saben que ahorita se van a ir a encerrar O algo Ajá, entonces antes de encerrarlas para ordeñar Ellas maman Con quien dice Vamos a tomarnos toda la leche que tenga ahorita Pero como le pega Ah, no hombre Pero corren duro Ajá Ajá Y el torito que él ve en rojito Y la otra chivita La pintilla Ajá Entonces vamos a ver cómo Cómo se van Y ya ¿Qué pasó? Desde el monte no cruza para acá Ah, pero porque es la arena Aquí como aquí pasa el río Este es su país y ya está aquí o no ¿Van a cruzar el río? Es una mezcla de Bueno, pues Empiecen a rear la fe Vamos chula, vamos chula Vamos chula Vamos pues Camine pues Vamos Camine patrón Esa ni miedo nos tiene Vamos 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 Hondureña Vamos pues Vamos para la casa Vamos Vamos chula Venga pues Ahí está Vamos pues Vámosle pues Vámosle pues Vámosle pues Vámosle pues Ahí va Ahí va Sí, Cristian José Cruzate para aquel lado Y te la llevas Aquí ya empieza el callejón Aquí ya no se pierde Ah ya no Ya saben ahí Aquí se puede echar el colazo con la Catrina Solo que tiene que venir a acostar Encima de ella Porque pasa No, pero fíjate que no topa No va Como está chiquita Ajá Pero lo bonito de la sombra Y viera que bonito Se ve todo esto Así de El callejón Dice que te vas montando un caballo Claro La Catrina No, no había tocado vacas No había tocado No Pero dice que usted monta uno Todas las noches Ajá Y no la bota No me bota Eso está bueno Es de los mansel Ahí ahorita Ve Haga su tiktok Jalando mis ganados Aunque se vaya Se vaya para Honduras Ah, sí Ajá Es que ahí me quedan los tiktokers Me es tiktokers Tiktokera Y allá va la cuba de nosotros Calidad Ahí está Así es Jóvenes Que Todo es Bueno por acá Y la Rosy No deja su gran vara Este es el mazo De gato Me lo traje Mira Ajá Ajá Vamos chula No les pegue Ahí ya se van Tranquilas Ya saben De que van Para el corral Para la casa Fíjense ustedes Que Mira Me gusta enfocar las cosas Pero aquí hay un muchacho Que Nosotros le damos Vivienda La verdad En sí pues Hizo un subcuartito No tiene donde vivir Ni nada Y aquí es donde Él vive Miren Pero como dijo No nos quita nada Y a la vez Pues ahí lo Lo estamos Apoyando En lo que le dimos Donde Si era su cuartito Para que él duerma Verdad Y de repente Pues queremos ver Si lo ayudamos Ya hacerle Un subranchito Tiene Un mes Va para dos meses De estar aquí Con nosotros Y así se ve Miren Aquí Aquí cocina Ahí está su sentadero Ah es duro Ustedes Cuando uno no tiene familia Es duro Ahí si ustedes quieren Pues Les podemos Grabar adentro O algo Verdad Por el estilo Y de repente Pues Podemos hacer Un subcuartito Más o menos Y las vacas Nos dejaron Jóvenes Aquí es el Sanjón Donde viene A pescar Tintano De noche Así es Y con el suelo Y agarra Ah bien Zancudos A morir Aunque sea Un subaludismo Ajá Viera que Cómo cae Ajá No hombre Cómo cae Usted Cuando se resbala Sí Ahí estamos Ya pasaron Las vacas Va Su abuela Tenía así Su abuelo Ah su abuelo Ajá Pues nosotros Aquí ya no Yo he ido Formando Estos callejones Así Cercos Para modo De ir Dejando Los potreritos Poco a poco Y Cómo lo ve Todo es sombra Va Ahí se da El recorrido En la Catrina Y hasta allá Da la vuelta Y se viene Regresa A ver me lleva La Catrina Y ya no me trae Regresa Se la trae Usted A ver A ver Me roba La Catrina Ajá Y hay Aquí Ves bonito Muy bonito Dónde Casi no Ah no hombre Cabal Sale a correr Todos los días ¿Cómo se cree? Unas 15 vueltas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba ahí Corriendo A la orilla A la calle ¿Va? Sí ¿Para qué? Ahí viene Tiene más seguridad Que en el Acodo de ahora Porque está la sombra No se gana Puro mediodía Ajá Bueno jóvenes También tenemos Pavos O chompipes Oigan Por ahí Cantan ¡Yeeh! Ellos tienen que andan huyendo ahorita de lo que es navidad Miren Ahí están Están caros ustedes Están ¿Qué? A 450 500 Un chompipe ¿Quiere gano Con más de 500 pesos ¿Uno? Bueno Este Entonces Probemos a ver Cómo Cómo se suben Dijo que Van a subir Las seis frijolitas Primero Bueno amigos Pues entonces Aquí están Y ahorita Pues vamos a ver Cómo se van ¿Verdad? Y empezamos a ver Ya Aquí La montada Ya